¿Qué tal amigos de YouTube? Acompáñenme a ver esta nueva historia de Benjo's Amigos donde rescatamos a esta hermosa viejita que estaba en pésimas condiciones. La encontremos en la calle, muy mal, en mal estado. Y acompáñenme a ver lo que pasa. Acabo de ver un perrito aquí, solito, se me hace que... Está perdido, déjame, déjame voy. Miren, ahí está, vean. Un viejito, una hembra. No me atrasco de comer a ver si quiero. ¿Qué tal? ¿Quieres comida? Mira, mira, quiero comida, quiero comida. Ahí está flaquita. Estás perdida, ven, ven. Voy a llevar la basura para que no me critiquen. No voy a llevar. ¿Qué tal? No lo traes. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué te dejes agarrar? ¿Quieres que te lleve? ¿Estás grande? Sí. Tal vez lo abandonaron por viejito, ya estoy viejito. Él quiere dejar agarrar, está desconfiada, déjame ver, aquí tengo un mecatillo, a ver si se deja, a ver si quiere ir conmigo, vente, 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 vámonos, te voy a llevar aarte a comer, ven, vente, vente, ven chiquita, ven, mira. Vente, 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 me tuve que subir yo con ella para que se subiera, muy bien, que bonita, pobrecita, te tiene mordidas, es perra, hay una garrapatilla ahí, o sea si se deja pero tiene un poco de desconfianza, pues me la voy a llevar, me tiró mordidas y todo pero no se dejó poner, tengo un mecatis y le tiene mucho miedo al mecatis, me subí con ella al carro, me subí al carro y le hablé de adentro del carro y se subió, y la acaricié y me tiró una mordida así que pues vamos a tratar de rehabilitarla, ella andaba caminando por aquí, es una avenida, dice que ya se iba a cruzar y andaba de allá para acá, o sea no hay ninguna parte de donde ir, la iban a atropellar, la verdad no se que voy a hacer con ella porque como es grande y parece agresiva porque ya me tiró mordidas, aquí está, está cansadísima, miren ya se echó ahí, como que está cansada de la vida, no se si venga enferma, trae un poco de infección en los ojos y viene muy delgada, algo de garrapatas, a lo mejor puede traer enfermedad de garrapatas, entonces la voy a dejar aquí en la bodega por mientras saber que se vaya adaptando a nosotros porque te digo que me tiró mordidas, y no pude grabar cuando me tiró mordidas pero da de cuenta que cuando le traté de poner un mecate que traigo ahí como pechera, se echó panza para arriba y me tiró una mordida, y luego se paró y le traté de acariciar la cara y me tiró otra mordida, entonces pues pobrecita no sabemos que sufrió en la calle pero yo la voy a rehabilitar. Hola chiquitín. Es como un boxer, miren, pero por lo general los boxers no son agresivos, pero quién sabe que habrá vivido en la calle. ¿Qué pasa chiquilla? Te echaban para la calle porque... ¿Quieres croquetas? ¿De gato? Tenemos de gato. ¿Ven? ¿Ahora no te quieres bajar? Viene. Acuérdense que es importante agarrar las croquetas que le van a dar para que se impregnen de su aroma y agarre confianza. Aunque ahorita no le voy a tener confianza porque ya... Me quiero que me muerda. Viene aquí ya, ahí sí andate. Hace rato me quería morder y ahora... Ahora no me quiere dejar ir, mira, aquí está. Y me voy, ahí viene. Ahí espérate. Y tuve que salir huyendo de ahí. La verdad es que la perra me quiere seguir. Es increíble el amor de los animales, en serio. Te conviertes todo para ellos. Las salvas y te conviertes todo para ellos. Y la verdad, aunque es una gran responsabilidad recoger a otro perro y... Más en las condiciones en que está, tiene sarna, tiene infección en tus ojos. Se oye que trae infección en su pecho. Además trae pulgas y garrapatas. Entonces es una gran responsabilidad. Pero la satisfacción de ver su agradecimiento es lo que me mueve. Lo que me mueve es seguir haciéndolo. Como les comenté ahorita, primero me quiso morder y 30 minutos después ya no me... Me perseguía para todos lados y no me dejaba escapar. Es hermoso su agradecimiento. Me preguntan mucho por este medicamento. Este se llama Bravecto. Es para pulgas, garrapatas y sarna. Y dura por tres meses. Este lo pueden encontrar en las veterinarias o lo pueden encontrar en... En Amazon o en Mercado Libre. O no sé, depende de donde se encuentren. Lo pueden encontrar por internet. Pero es muy, muy eficiente. Su pastillita es para desparasitarla. Para parásitos del estómago. Le trajimos unos sobrecitos. Y una salchicha para poder darle esta pastilla. Necesita una salchicha. Y sus croquetas. Como la voy a dejar en la bodega, le voy a llevar croquetas. Y aunque a muchos le critiquen o lo que digan, lo voy a dejar en la bodega. Porque está medio agresiva. Y yo tengo puros, ahorita en el refugio, yo tengo puros perros chiquitos. Aparte de Linda. Linda es la única grande. Pero ella no pelea, no sabe nada. Entonces, como está medio agresiva. Y ahorita un poco la defensiva. Porque viene de la calle. La voy a dejar unos días en la bodega. Mientras se recupera de sus enfermedades. Y luego ya me la traigo con la manada. Para que le enseñen a adaptarse. Miren, le voy a dar este. Este se llama Brabecto, ya les he dicho. Me tiene hambre. Es para, aquí dice, mira. Es para 20 a 40 kilos. Ella pesa como 15. Así que le voy a dar la mitad nada más. Este viene, es un comestible. Así. Entonces, le voy a dar la mitad. Para no exceder tanto la dosis. No pasa nada. Se puede exceder la dosis, pero no. Y se le da como un premio. Vamos a ver si se lo quiere comer. Ven. Mira. Hay que asegurarse que se lo coma todo. Y listo. Hola. Tiene como cambió su actitud. En una hora que tiene aquí. Y ahora mueve la cola. Está muy agradecida. Yo sí le voy a dar sus croquetas después. Porque si no, no se iba a querer comer la otra. Aquí tiene hambre. Miren. Está un poquito delgada. Tiene sarna. Aquí tiene sarna. Y aquí también. Y por acá traía una garrapata. Por aquí. Tiene una garrapata que sí. Por acá tiene golpes como de penea aquí. Pero vas a sentar por acá. Está bien bonito. ¿Cómo ven el perro guardián? Ayer se metieron a robar aquí la bodega. Y no salió de su casita al parecer. Y yo pensé. Cuando la traje aquí la bodega. No, pues con ganas. Porque nos va a cuidar aquí la bodega. Pero ayer se metieron y no hizo nada. Y no se preocupen. No se llevaron más que cosas materiales. No es nada importante. Qué bueno que la rescatamos allá. Porque miren, llovió bastante. Y bajó la temperatura. Hola. ¿Tienes frío? Ay, pobrecita. Vamos a comprarle un suéter. Porque tiene mucho frío. Pobrecita. Hola. Miren, estamos en esta camita. Y esta casita. ¿Puedes meterla, Víctor? Por favor, por favor. Vente. Ya quiere estrenar, amigo. Déjame meterla. Espérate. ¿Qué dentro? Espérate. Ni te hagas. Pero ahí está. No tienes frío, tienes frío. Vente. Hoy es la presentación oficial. Aquí traigo a Benji y a Bella. Aquí está la chatita. Vamos a ver qué reacción. ¿Ya se conocieron? Aquí se están conociendo, miren. ¿Quién es? Es Benji. Miren, calcitud no es buena. La cola está mal. Eso no. Se acredita que se peleen porque está muy mal. Sí, chata. Le voy a dar su antibiótico oculto en una salchicha. A ver cómo le hago, miren. Miren, ya está ansiosa. Entonces, una tiene y una no tiene. Entonces, le doy la primera. ¿Viste? La primera. Y luego la segunda, luego, luego, para que se trague la primera. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora Benji no quiere bajarse. Porque le tiene miedo a la chata, le tiene miedo porque la chata le tiró una mordida, pero no hago nada, no hago nada. Miren, solo ha pasado una semana de que está aquí y ya mueve la colita, mueve la colita. Mira cómo muevo la colita. Bueno. Su sarnita ya se la está quitando. La infección de sus ojos también se está quitando. Esos cachetotes. Miren, ya está jugando. Es la primera vez que juega. Ella se está quedando aquí en la bodega porque trajimos a Benji y es un poquito agresiva. Entonces aquí la tenemos. Ya la hemos estado trayendo a Benji y a ella todos los días. Ya trajimos a Charlie, ya trajimos a Linda. Y para que se vaya acostumbrando a ellos y luego ya a ver si me la puedo llevar allá con todos los demás. Con mucho esfuerzo he logrado que estén así de cerquita. La verdad es que ella atacó a él y a ella. Entonces ellos no confían mucho. Pero ya se está acostumbrando. Hoy vamos a llevar a esterilizar a Chata. Ahí está. Hola Chata, hola Chata. La verdad es que la perra es muy, como te puedo, territorial. Es muy territorial. Eso se les quita también de esterilizándolos. Lo más seguro es que está embarazada porque la panza le ha estado creciendo. Ahorita lo vamos a checar con el doctor. Le tomo una radiografía, pero de todas maneras la vamos a operar para esterilizarla. Y si tiene cachorritos, pues ni modo. A ver si la pueden bañar antes de operarla. No sabemos cómo voy a reaccionar con el veterinario. La verdad es que, pues cuando yo la quise agarrar por primera vez me tiró varias mordidas. Y no me rendí y no la dejé ahí. Como quiera ya después se tranquilizó, pero esperemos que se deje. Y bueno, pues aquí vamos llegando con el veterinario. Aquí está atrás la veterinaria. Por favor, amigos, si pueden, ayúdenos donando. Esta semana se nos vinieron muchos gastos. Tuvimos que hacer un examen a Tilly por lo de su corazón. Y tiene un soplo en el corazón. Tuvimos que traer a Nani a sus vacunas. Operamos a Pirata, se esterilizó. Y ahora a Chata. Entonces, esta semana son gastos, pero a montones. Son un chorro. Y ahora que tenemos 19 perros, pues gastamos bastante en alimento. Entonces, si puedes, por favor, ayúdenos. Dona algo, lo que sea. 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, lo que puedas. Algunos nos han donado 100 dólares. Es lo máximo que nos han donado hasta ahorita. Nos hace bastante falta y queremos seguir ayudando. Y necesitamos recursos. Por favor, ayúdenos. Vente, Chati. Vente. A un tono al doctor. A ver qué le haces. Vente. Pues ya se quedó ahí la buena Chata. Se portó muy bien con los veterinarios. Ahí le pusieron una jaulita mientras la preparan. Y deseenle suerte. Y si no tienes para donar, pues ya sabes. Que viendo los comerciales, es como los patrocinadores nos pagan algo. Porque tú veas los comerciales. Y también de ahí sacamos recursos. Así que acuérdate que viendo los comerciales, compartiendo y dando like, pues también ayudas. Híjole, nos acaba de hablar la doctora. Y Chata, pues ya salió de la cirugía, pero no reacciona. Está muy débil. Los cachorros estaban, dice la doctora, que estaban medio deformes. Más o menos tenían un mes de gestación. Sí tenía cachorros, pero estaban chiquitos. Pero dice que estaban muy como que deformes. Y que ella, su sangre estaba muy líquida. Lo más probable es que tenga erliquia. Ah, como les decía, lo más seguro es que tenga erliquia. La enfermedad de las garrapatas es muy mala. Y es una enfermedad que se aloja en la sangre y la hace muy líquida. Entonces batalla para cicatrizar y para coagular. Y ahorita estaba luchando por la vida y la muerte. Y quiero decirles que realmente me siento sumamente triste. Y pienso, pues ¿para qué la llevé a operar? Y si no lo hubiera llevado, ¿qué hubiera pasado? No sé. Por favor comenta y pues ¿tú qué hubieras hecho? No sé, es que está muy difícil. O sea, si algo le pasa, va a ser mi culpa. Y pues la verdad, tiene un mes con nosotros aproximadamente. Y cuando llegó venía muy flaquita con muchas infecciones. Infección en sus vías respiratorias. Traía infección en sus ojos. Que la de los ojos nunca se le quiso quitar. Entonces le di tratamiento de antibióticos. Le puse gotas para los ojos durante 15 días. Y estábamos esperando que estuviera más fuerte para que aguantara la cirugía. Pero ha estado mejorando con los días. Entonces se nos hizo que hoy haya el mejor día para hacerlo. Y ojalá y salga bien. Nos acaban de informar que Chatita falleció, acaba de fallecer. La verdad, estoy muy triste, decepcionado. No sé. No quería, quería agarrar en este momento. Apenas íbamos a comer. La verdad es que ya se me quitaron las ganas. Pero los quería informarles. Y pues no sé, estaba muy débil. No sé qué pasó. A veces no soportan la anestesia. Sobre todo los animalitos, igual que los humanos. Y pues Chata, que descanses en paz. Ya estoy aquí afuera del veterinario. Vengo a despedirme de mi niña Chata. La verdad es que, pues que les digo, es muy duro esto que está pasando. Uno trata de hacer el bien. Y pues no contamos con lo que pueda pasar. La verdad es que todas las cirugías son riesgosas. Y por qué pasan las cosas, por qué Dios hace las cosas. Pues no, no sabemos, no lo entendemos, no sabemos. Y nunca lo vamos a comprender. Así que, pues solo Dios. Entonces mi niña Chata, pues va a ser cremada y enterrada. Y Chata, donde quieras que estés, te vamos a extrañar mucho. Y bueno amigos, hasta aquí les dejo este video. Yo, la verdad, es triste. No me gusta mucho subir videos como estos. Pero me sentí en compromiso con ustedes. De que estén enterados, pues ya sabían que la habíamos rescatado. Y apenas íbamos a subir su historia. Y pues, pues así termina su historia. Muchas gracias por ver los videos. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por apoyarnos con sus donativos. Sin sus donativos, pues no pudiéramos estar aquí. Y por favor compartan y suscríbanse si no lo han hecho. Gracias. 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 Gracias.